El COVID-19 ha venido a cambiar nuestras vidas, pero a pesar de todas las complicaciones, no te olvides de ti. Prevenir y atender cualquier síntoma que nos advierta de alguna enfermedad es fundamental. Te está costando trabajo dormir, te invade el cansancio, te sientes de mal humor, triste o con depresión. Y bueno, ya en confianza te pregunto. ¿Has ido al dentista? ¿Al oculista? ¿Hace cuánto que te hiciste los estudios de laboratorio? ¿Cómo está tu colesterol? ¿Los triglicéridos? ¿Tuviste COVID-19? Ay, sé que no siempre es fácil y accesible atender nuestra salud. Por eso, cuando me ofrecieron darles a conocer la Membresía Vita Médica, vi en este servicio un apoyo para nuestra comunidad aquí, en México. La Membresía Vita Médica es una tarjeta de muy bajo costo, con la cual se obtienen descuentos en consultas médicas en más de 30 especialidades. Medicina interna, gastroenterología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia, oftalmología, odontología. Además, ofrecen un servicio de ambulancia y una consulta anual gratis. Es atención médica privada, calificada y certificada. Obtienes descuentos en estudios de laboratorio, medicamentos y consultas en general, incluso post-COVID. Hay una Membresía familiar y una individual. Y para obtener más información, te recomiendo que entres al sitio www.membresiavitamedica.com Repito, www.membresiavitamedica.com Por lo pronto, les tengo una gran noticia. La Membresía Vita América ofrece a la comunidad de vejez creativa un 15% de descuento al adquirirla en línea desde el sitio web o por WhatsApp, marcando el siguiente número 55, 43, 89, 63, 53. Solo tienen que proporcionar el código INDRS para Membresías Individuales o el código FAMRS, F-A-M-R-S, para Membresías Familiares. La nueva generación de personas adultas mayores tenemos retos, sueños que alcanzar y ganas de seguir viviendo con muy buena salud. La Membresía Vita América es una muy buena alternativa.